Una decisión polémica. Japón anunció el martes que verterá al mar más de un millón de toneladas de agua procedente de la accidentada central nuclear de Fukushima una vez tratada. La medida pone fin a siete años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami de 2011 y que en el otoño boreal de 2022 podrían colmar la capacidad de almacenamiento. Se ha dado preferencia a esta opción sobre otras, como la evaporación en el aire o el almacenamiento sostenible. Hemos tenido un panel asesor que ha estudiado este tema durante más de seis años y recibimos un informe en febrero del año pasado de que liberar el agua tratada al océano era lo más realista. El Organismo Internacional de Energía Atómica también apoya este plan como científicamente razonable. El agua que se arrojará al mar se ha filtrado varias veces para eliminar la mayoría de las sustancias radiactivas, pero no el tritio porque no se puede quitar con las técnicas actuales. La operación tardará dos años en comenzar y podría tomar décadas. Más de un centenar de personas protestaron el martes ante la residencia oficial del primer ministro en Tokio. Cuando ocurrió el desastre debieron actuar para tratar el área mediante la descontaminación, pero ahora no esparzan totalmente la contaminación después del desastre. Los vecinos de Japón también están descontentos. Corea del Sur dijo que la medida representa un riesgo para el entorno marítimo y convocó al embajador japonés en Seúl. Por su parte, China calificó de extremadamente irresponsable una decisión que, según dijo, dañará mucho la salud y la seguridad pública en el mundo, así como los intereses vitales de los países vecinos. Pedimos encarecidamente a Japón que reconozca sus propias responsabilidades, que mantenga una actitud científica que cumpla con sus obligaciones internacionales y responda a las preocupaciones de la comunidad internacional, los países vecinos y sus propios ciudadanos. El gobierno estadounidense, aliado de Tokio, destacó sin embargo que Japón sopesó las opciones y los efectos, fue transparente en su decisión y parece haber tomado un enfoque acorde con las normas de seguridad nuclear reconocidas internacionalmente.